Reconstruir el ferrocarril es reconstruir las venas que unen nuestra patria. Reconstruir los caminos es reconstruir la logística y la producción de la Argentina. Reconstruir las pymes es reconstruir el trabajo de los argentinos. Y en cada uno de esos hitos tenemos la responsabilidad, cada uno de nosotros, sin distinción política. Gracias a todos y cada uno de ustedes por confiar que Argentina puede ponerse de pie y que salimos entre todos. Que esa es la tarea y que ese es el llamado de nuestro gobierno, de nuestro presidente y el que tenemos que cumplir todos los argentinos. Muchas gracias.